En Huehuetenango, como le contábamos, existe una familia que desde hace años, 15 años, se dedica a la fabricación y venta de vestiditos para la imagen del niño Jesús que se usa en los nacimientos, una tradición que se vive en muchos hogares guatemaltecos. Vamos a verlos. La confección y venta de vestidos es una tradición que las hermanas José, Cristina y Vicenta Gómez han realizado por al menos 15 años. Doña Cristina se encarga de tejerlos y su hermana Vicenta la ayuda a venderlos. Yo los trabajo durante un año, para el tejido lo hago durante todo un año y ella me hace el gran favor de irlos vendiendo. Cada vestido lleva aproximadamente una semana de trabajo y se inician a confeccionar en enero para terminar en noviembre. Empiezo, póngale desde el 15 de enero y termino por ahí el 23 de noviembre. Dependiendo del tamaño, la tela y el trabajo realizado en cada vestido, el precio puede variar. Hay chiquitos de 15 hasta 60, depende del tipo de tela también, porque hay tela bordada que es un poco más cara. Ponerle vestido a la imagen del niño Jesús que adorna los nacimientos de Navidad es una tradición que se vive en muchos hogares guatemaltecos y que según nos cuenta Doña Vicenta, se hace el día de Año Nuevo. En Año Nuevo es cuando a ellos se les cambia de ropa, porque para el 24 se le pone así desnuditos, ya para el 31 ya es cuando se les cambia la ropa. Los vecinos de Chantla, Aguacatán, La Democracia, La Mesilla y la cabecera departamental de Huehuetenango son los que más compran estos vestidos. Sin embargo, según las hermanas Gómez, los compradores vienen de muchos otros lugares. Por una Guatemala en paz, Giancarlo Recinos, Noticiero Guatevisión. El puerto de Ocosa en San Marcos se prepara para recibir a turistas nacionales y extranjeros durante la Navidad y el Año Nuevo, ofreciendo una variedad de gastronomía y atractivos naturales como la playa. Los colores de mi tierra son presentados por Pintura Sur. Ocosa se ha convertido en una maravillosa experiencia para quienes deciden disfrutar con la familia y los amigos. Al puerto asisten durante todo el año visitantes de Guatemala y otros países por su fácil acceso y a tan solo 380 kilómetros de la capital por la costa sur. Todo tranquilo, es lo bonito de acá, que todo está tranquilo. Que vengan, que todo está muy bonito. Que vengan acá. Ocosa se ubica sobre el nivel del mar Pacífico. Es visitado por familias de diferentes departamentos del país, especialmente durante fin de año. Gracias a Dios, no como otras veces que se mantiene bien sucia la playa, ahorita está limpia, pues entonces agrada bastante que esté así porque hay un buen ambiente para convivir con la familia. La municipalidad de Ocosa es la responsable del mantenimiento de la única playa del departamento de San Marcos que espera en Navidad y Año Nuevo a más de 5.000 turistas. El turista nos va a subir, yo diría, tal vez un 50%. Nosotros estamos calculando que nos visiten unas 5.000 personas en estos días festivos, en lo que es el 25 y el primero, ¿verdad? Primeramente Dios. Por su parte, las autoridades departamentales han coordinado un despliegue policial para garantizar la seguridad de los visitantes en la playa de Ocosa. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Los colores de mi tierra fueron presentados por Pintura Sur. Cumplida la hora de noticias, tenemos que retirarnos, pero recuerde que luego del corte viene sin filtro con su análisis de lo más destacado de esta jornada. Con permiso, buenas noches.